El amor a la música nació desde que yo era muy peladito, desde niño, yo miraba a mis tíos, a mis abuelos, a mis tías cantando, el otro tocaba la guitarra, el otro la quena, el otro las ampoñas, el charango y casi desde los cuatro añitos de edad me dicen que yo empecé a cogerle amor al charango, ya desde que tengo uso de razón yo ya me acuerdo que ya lo tocaba, o sea era un niño y yo ya sabía lo que era arpejear, raspar un charango, las notas musicales, todo fue empírico, fue de decirle a mi tío, tío ¿cómo se toca esto tío? ¿cómo se sopla esto tío? y fui aprendiendo, después ya me enteré pues hay una canción que es un himno prácticamente en mi departamento en el sur de Colombia que se llama La Guaneña, es el himno de... Es el himno del país, del sur de Colombia. El himno del sur de Colombia y resulta que el creador y compositor de La Guaneña es mi tatarabuelo, en ese momento pues uno no le daba importancia tal vez porque uno no conocía la historia, ya hoy en día que trabajo con la música me doy cuenta que pues es el legado que él nos dejó y a raíz de él viene mi tatarabuelo, a raíz de él viene mi bisabuelo, a raíz de él vienen mis tíos, a raíz de mis tíos vienen mis primos y por ahí ya fue apareciendo Brian Salazar. Bueno, esta historia me enorgullece muchísimo decirla y me causa mucho sentimiento porque literalmente la carrera urbana de Duma empezó en el colegio. ¿Qué día? Resulta que me dio por lanzarme a ser el personero del colegio y yo tengo que ser el personero y me gané, fui el personero de mi colegio y se llegó el día de la mujer y yo dije no, yo tengo que darles a las mujeres un detalle que no lo olviden nunca en su vida y yo ¿qué hago? ¿qué hago? Les voy a cantar, les voy a cantar. Me gustaba cantar música de Wisin y Yandel y así pero en el baño, en la calle, en el parque y yo tenía un amigo con el que él era Wisin y yo era Yandel. Entonces yo cantaba y yo te quiero y él ya salía con los chanteos de Wisin y ya ni como ni vacilo con no y él era Wisin y para mí yo era Yandel. Hasta que llegué un día le dije mira no sé qué darles, no sé qué darles de día de la mujer a las mujeres, les vamos a cantar de una. Y claro y lo que decía el personero para las directivas era todo sí. Entonces tuve un mes de ensayos, o sea que un mes que no asistía a clases pero los profesores tenían que pasarme. Entonces era bueno porque profe, había examen, profe yo tengo que ir a ensayar porque tengo el evento del día de la mujer. Y bueno y se llegó el día de la mujer, les mandé a dar rosas a todas las chicas, que es un refrigerio y me grabé en un video diciéndoles que el personero les deseaba un bonito día de la mujer pero que yo tuve que salir a viajar a Bogotá y no podía estar con ellas. Pero de parte de su personero un besito y que tengan un feliz día de la mujer. Y ahí empezó el show. Ahí se apagaban las luces del auditorio y ya habíamos ensayado un mes y salimos a cantar pues el repertorio que habíamos preparado. Y al principio tenía muchos nervios. Después de la primera canción los nervios se fueron. Y cuando acabé de cantar yo dije al otro día, ay parce, yo ya no quiero volver al colegio porque me van a decir que el cantante que cante, que no cante. O sea, ¿sí me entiendes? Pero ese mismo día, ese mismo día, ese primer día, te hablo en ese año, me salió mi primera presentación pagada. Ese mismo día. O sea, como que, oye, ¿ustedes son un dúo? Sí, somos un dúo. Mentira, apenas estábamos cantando. Y ustedes, ¿cuánto cobran por una presentación que hay en el aniversario? Dicen que empresa, me acuerdo tanto, nunca me voy a olvidar el valor que me pagaron en esa primera presentación porque nos pagaron en ese entonces como 800 mil pesos. En ese entonces era más de un mínimo. Y yo dije, ah, no, esto está bueno. O sea, me gusta cantar. Y bueno, y por ese lado fue como que empezó todo y ya empezamos a hacer presentaciones en los barrios, en los colegios, gratis obviamente todas. Pero ya le fuimos cogiendo amor y que hagamos nuestra primera canción y que hagamos eso. Hasta que ya, ya metido una pierna, se metió todo el cuerpo entero. Mi primera canción la hicimos en el año 2012. Ajá, como dúo. Como dúo porque éramos, éramos dúo. O sea, el dúo se separó el día que tuve que ir a resolver mi situación militar. Claro. Porque, pues, una cosa era la música y otra cosa ya lo que tocaba hacer. Y mis papás en pro de apoyarme en eso. Mi papá quería vender un carrito que él tenía en ese entonces, un Renault 4. Y yo le dije que no, que yo no iba a permitir que lo venda, que pues ese era el proceso que me tocaba pasar y que yo iba a prestar mi servicio militar. Presté servicio militar en la policía y a como supieron que era cantante, me metieron a la policía comunitaria, a Polco. Y canté y que cumplía años la hija del comandante, Duma estaba allá. Que cumplía años, o sea, cualquier evento social que la policía se inventaba, Duma estaba allá. Pero, pues, chévere, chévere que había cualquier evento, Duma estaba allá. Nunca me voy a olvidar de un evento que hubo en un parque principal de mi ciudad y los artistas que tenían que cantar. Yo estaba cuidando a la gente de que no pase nada y los artistas que tenían que cantar ese día no llegaron. Y yo, yo canto, papi, yo canto, ¿no? Y el man por salvar su evento, subas a cantar. Y me subí a cantar. Y puse mis piezas y empecé a cantar, a cantar, a cantar. Cuando de repente, claro, yo me olvidé que era policía, me olvidé que estaba uniformado y me monté en la película que yo era el artista. Y me puse a cantar y yo bailaba y bailaba, pero estaba uniformado, no me había olvidado. Y tenía a la gente arriba, nunca me voy a olvidar porque tenía a la gente súper motivada. Cuando salí, me encontré ahí al coronel, al comandante del departamento. Y yo, me acordé que era policía, yo pensé que me iba a felicitar porque, pues, hice el show y toda la vuelta. Y yo me voy bajando. Mi coronel, ¿qué ordena? Mañana a cuatro de la mañana, una acera se va a lavar baños. Usted parecía una loca en esa tarifa, bailando, cantando. Y yo, como ordena y coronel. En Bogotá duré viviendo tres años. En realidad, pues, he sido muy arriesgado en esa vaina de querer seguir mis sueños y como que en Bogotá hay más campo que mi ciudad, vamos a Bogotá. Y le tocaba las puertas al dueño de una discoteca, al dueño de la otra, al dueño de la otra. Y les escribía, mucho gusto, mira, yo soy Miguel Salazar, el manager de Duma. Y me hacía pasar por mi tío. Mi tío se llama Miguel Salazar, ¿no? Y me hacía pasar por mi tío. Y yo soy el manager. Unas presentaciones me salían, otras no. Y mientras todo ese proceso, aprendí la barbería y, pues, trabajaba para sostenerme, trabajaba para sostenerme y el resto lo aprovechaba para hacer música. La primera vez que me fui fue cuando apenas empezó pandemia. Fue una época muy, muy, muy bonita porque estuvimos, tuve la bendición, apenas estaba surgiendo en ese entonces, Bled, Ryan y toda la gira de ellos, donde cantaba Bled, Duma estaba ahí. Y terminé viviendo en la misma unidad, por coincidencia, en la misma unidad que vivía Bled y me lo encontraba por ahí, me lo cruzaba y como cae el pastuso. O sea, me miraba en la unidad y por la noche me miraba también cantando donde él cantaba. Entonces, de tanto vernos como que, hey, Duma, hey, parcero, hey, Duma. Y ya. Y, bueno, eso fue una buena época en Medellín. Hace exactamente un año atrás, en el mismo afán de seguir trabajando, de seguirme haciendo notar porque ya tenía presentaciones, ya tenía tantas cosas por allá, en el afán de hacer todas esas cosas, como que me cogió una época mala y yo no me daba cuenta porque yo gestionaba reuniones con un empresario, con otro, yo mismo. Y yo mismo iba hasta que llegué un día y me miré y dije, parce, pero no tengo trabajo, no tengo para comer y yo estoy acá volteando en esas cosas, ¿sí me entiende? Entonces esas han sido como las cosas que la música Medellín me ha dado. A veces como que digo, como que tengo presentaciones, pero también tengo que ver mi estabilidad, pero todo ha sido parte del proceso y cada cosa me va enseñando a tomar mejor decisiones, a hacer las cosas más inteligentemente y bueno, y a seguir trabajando por esta carrera. La entrada mía a Medellín fue por una persona que en realidad le agradezco mucho el empujón que me dio, él es el señor Don Fabio Legarda, el papá del influencer Legarda, de la familia Legarda. Él fue quien logramos entablar como una conexión y él fue el primero que me dijo Duma, hágala a Medellín. Entonces, ¿yo qué hacía? Como Don Fabio andaba muy ocupado, obviamente, con permiso de él, yo llegaba y le decía, mire Don Fabio, quiero hacer esta discoteca, pero era muy diferente. Si yo iba y decía, mira, yo soy Duma, yo hago eso, a escribir un mensaje diciendo, muy buenas tardes, soy Don Fabio Legarda, ahí ya prestaban total interés y total atención. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo le decía, mire Don Fabio, un ejemplo, me comunicaba con ustedes, hola, soy Don Fabio Legarda, pero en verdad el que hablaba era yo. Y ya en el momento que ya estaba todo para cerrarse o ya lo grabamos una presentación o algo, yo ya me comunicaba con Don Fabio y ya le contaba todo lo que había dicho. Entonces, ¿qué hacía yo para que haya ese feeling? Yo le decía al dueño de la discoteca o al empresario y yo les decía, miremonos en una videollamada junto al artista. Entonces, claro, yo ya le contaba todo lo que hablaba Don Fabio y hacía la videollamada y ya estaba Don Fabio, mi persona y el empresario. Y entonces Don Fabio ya, bueno, ya sabía qué era lo que yo había hablado y ya él me ayudaba como a cerrar las presentaciones, las negociaciones o cualquier cosa. El que me dio el empujón inicialmente fue Don Fabio. Él era como la carta de presentación mía porque era muy diferente Duma. Cuando viene Duma de parte de Don Fabio Legarda, entonces ya como que prestaba más atención y así me empecé a abrir como el campito hasta que llegó, hasta que Don Fabio tuvo su nuevo hijo, tuvo un nuevo bebé y pues ya se dedicó como al bebé, pero pues ya me tocaba entonces ya seguir a mí moviéndome porque no podía dejar quieto el impulso que había tenido. Aguacatala. Aguacatala es el nombre de un barrio de la ciudad de Medellín. ¿Qué hay en la Aguacatala, en el barrio? Hay una virgencita que es la Rosa Mística. Ustedes cuando vaya a Medellín y pase por ahí de cerca al Centro Comercial Santa Fe, siempre que usted vaya la va a ver alumbrada y va a ver mucha gente visitándola. Para los que creemos, para los católicos la virgencita es muy milagrosa. Entonces uno cuando tiene un deseo, un sueño, una necesidad o un agradecimiento, una bendición, uno va con mucha fe a implorar a pedirle. El por qué nació, o sea, no hace referente a la virgencita en realidad, sino que en una parte del chanteo, la canción habla de un amor, de un amor que ya no está y entonces como que se la estás pidiendo a la virgencita de las lajas, al Cristo de Uga y a la virgen de la Aguacatala. Entonces entre composiciones y rimas salió el pedazo que dice ni la virgen de la laja, ni la Aguacatala, ni el Cristo de Uga me quita las ganas. Este tema en la parte musical le hicieron unos productores de Medellín que se llaman los Golden Mines. Ellos son los que hicieron, te felicito que bien actúas, la canción de Raúl Alejandro con Shakira. El mastering lo hizo un ingeniero de sonido que se llama J. El Faro. Los compositores de Aguacatala son unos artistas pastusos con los que hicimos el campamento, que es Geray, Bisugar, Kaliman. Son personas que metieron mano aquí en la letra en un campamento que yo hice y a raíz de todo eso pues salió Aguacatala. En la parte visual entra una empresa que ya está posicionada mundialmente diría, que es una empresa que ha trabajado con artistas como Faye, Ryan Castro, Les, Karol G, bueno todos los artistas del medio en realidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Para mí es un gusto haber trabajado con ellos esta producción visual porque es una empresa que está pegadísima en Medellín pero es una empresa de artistas pastusos. Son casi 25 personas los que trabajan allá y todos son de la ciudad de Pasto. El productor es un productor que ya ha sido nominado a los Latrín Grammy, ganadores de resto de premios y pues que chimba que es un productor. El director es pastuso y el director de fotografía es pastuso, el productor pastuso, los asistentes pastuso. Entonces fue para mí muy grato poder trabajar con esta empresa, se llama One Concept y fue una producción muy bonita en la cual sí ellos fueron los que dieron la totalidad de las ideas, del styling, de las locaciones, lo que fue el arte, modelo, maquilladores, todo eso, fueron ellos los que hicieron toda la historia, toda la película. Me monté en el remix oficial de la canción Tegateo junto a Pipe Calderón y en esta ocasión hicieron un challenge en redes sociales, Pipe Calderón hizo un challenge para que la mejor versión de Tegateo él se iba a montar en el remix oficial de esa canción, de ese himno prácticamente. Y nada, me puse con mi equipo de trabajo, nos sentamos, muchachos, Pipe Calderón va a hacer el remix de Tegateo, empezamos a trabajar la parte de la composición, la parte del instrumental y participamos, en realidad fue un concurso. Participamos y después casi de dos meses, Pipe Calderón nos dio la noticia de que nos ganamos el remix oficial de Tegateo. Youtube, Instagram, Facebook, en Spotify, por donde vayan me encuentran como Duma Music.